La Imitación de Cristo, Marzo 9 Debes tener cuidado y llorar tus pecados para que, en el momento del juicio, te encuentres con toda certeza entre los bienaventurados. En aquel día, pues, los justos estarán con mucha seguridad frente a los que les han oprimido y los que menospreciaron sus fatigas. Entonces, el que aquí se sometió humildemente al juicio de los hombres, se sentará para juzgar. El pobre y el humilde tendrán mucha serenidad, mientras que el orgulloso experimentará un pavor tremendo. Entonces se verá que en este mundo fue sabio el que aprendió a ser necio y menospreciado por Cristo. En aquel día será agradable toda tribulación soportada con paciencia y toda iniquidad se tapará a la boca. Entonces todos los hombres piadosos se alegrarán y los deshonestos se entristecerán. En aquel tiempo, el cuerpo mortificado se regocijará más que si se hubiese alimentado de delicias. Más, resplandecerá el vestido tosco y el fino perderá su brillo. Será más alabada la pobre casilla que el edificio ostentoso. Más ayudará a la continua paciencia que todo el poder del mundo. En aquel entonces, producirá mayor alegría la pura y recta conciencia que la docta filosofía. Más se valorará el desprecio de las riquezas que todos los tesoros de la tierra. Más se gozará por una fervorosa oración que por una delicada comida. Más aprovechará el haber guardado silencio que el haber conversado mucho. Más se encomiarán las obras buenas que las muchas palabras floridas. Más se ensalzará el haber vivido estricta y rigurosamente que cualquier deleite terrenal.